muy buenas a todos van a escuchar ruidos extraños movimiento un horario que no hacemos vídeo pero bueno ya que estamos estamos buscando el punto porque tenemos una macbook pro este es un vídeo retro vamos a hablar de la macbook pro a 12 12 a 12 12 mientras tanto querido oyente estamos mostrando que tenemos es la que desarmamos el coso de carga y mantado los usb 2 usb el chat para poner los auriculares y micrófonos botón para abrir la lecto de lecto grabadora de dvd aquí hay alguno que yo ni conozco tonderman dvi ethernet 1 10 100 en 10 100.000 este que un tonderman no sé otro usb acá tenés los ventiladores mirá el cacho de disipador que tenés mirá igual así tiene su vuelta teclado cacho de parlante que tenés cacho de parlante que tenés no se va a ver todo arriba tenés un una cámara pero bueno lo importante es que vea después vamos a hacer un vídeo que se puede hacer con nosotros con esta máquina hoy hoy a ver como especificaciones técnicas 7 electo las especificaciones técnicas que puede encontrar de esta máquina y la verdad son más que interesante acá voy a cortar bueno ahora que ya pusimos la clave poder ir a ti 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 bueno vamos a mirar acá que lo que trae esta máquina esta mac de año 2006 2006 el procesador es un core 2 2 duo a 2300 recordemos el año pero también ahora vamos a decirte el precio que salía esto hoy por hoy es la única forma que podemos conseguir pero bueno no importa estamos un poco atrasado en algunos costos pero no era el caso el procesador que trae cortos duo tiene hasta memoria caché 2 eso se dio cuenta zavala yo no me había dado cuenta no tiene caché 3 así que vas a tener un problema tiene el placa a ti mobile radio x 1600 x 1600 que te da una resolución en esta pantalla que se ve bastante bien no es retina de mil 680 x 1050 eso es lo que está ahora la máquina están con los parches que este que el otro vamos a ir cerrando por acá y ahí está corriendo la versión lion 10.7.5 me encanta el invierno pero llegué al invierno después bueno bluetooth 2 o sea tenés bluetooth pero consume a lo pago favor 800 los puertos 3 usb 2.0 no vamos a estar pidiéndole pelas al olmo digital audio in out la pantalla 17 pulgadas como dijimos la batería duraba cinco horas y pico en ese entonces hoy por hoy la batería no dura tanto pero dura tres horas tiene 13 años la batería la vez acá abajo y tiene el sensor que te dice cuánta carga tiene o sea está muy bueno o sea no tenía que abrir ni nada para poder ver poder ver las características cuánto tenías de batería verdad a ver las pruebas que se le hacen todo eso digamos velocidad lo hace a ver te vamos a mostrar qué podés hacer más adelante una de las cosas que tiene buena esto que bueno en donde está la batería si vos me das el vídeo te vamos a dejar ahí una tarjetita o algo como para que vas a saber el vídeo de desarmado en el primero vas a ver que tiene 2 gb bueno es una basura no sé si anda 2 gb anda pero hay un tema a pero él te dice que puede llevar 3 gb 3 gb porque no puede tener bancos libres vos no ponés poner una memoria de 2 y dejar libre no hasta 4 gb 4 gb de memoria ddr2 ddr2 y tiene que ser exacto ddr2 6 6 7 o puede ser el módulo que viene original uno de 1 y otro de 2 no puede crear un módulo libre directamente tiene que ser exacto de ese número 6 6 7 o búsquenlo ustedes por la duda pero es exacto ese ese número que yo le estoy diciendo el modelo macbook pro blablabla ahí está es uno de los pocos que viene con sensor retroiluminado que el primero que vino con sensor retroiluminado ahí no sé si se ve los parlantes son espectaculares para borrar el rulo corre corre un cacho y ahí le puede dar el brillo que vos quieras ahí lo tenés al palo y pinga apagó a ver para la época era 2006 una tecnología impresionante impresionante venía con eeeh tiger si no lo digo que era la 10.4 y llegó hasta la 10.7 no se puede llevar no te gasté tratando de comprar eeeh hay forma de pasar la leopards si maverick capi capitán olvídense lo van a ver pero es un desastre lo máximo que se puede llevar porque todo podría tener también windows o sea vos le podías llevar a poner arrancar con xp 2006 y llegar hasta windows vista de 32 bits recordemos 32 bits hay un tema el procesador no es de 32 bits el procesador es de 64 bits el efi es de 32 bits vas a explicarle a apple por qué demonios hizo eso no sabemos el disco que traía era de 160 y decimos de disco rígido ya entendemos que es disco rígido eeeh y a 5400 revoluciones recordemos la época en bahías usted le puede poner en este caso la máquina anda mucho mejor y anda fluida por qué anda fluida porque se le puso un disco un disco para un almacenamiento de estado sólido un ssd y anda muy bien y van a notar la diferencia tremenda con dos gigas de ram este sistema no mueve de taco de taco lo mueve la instalación puede tardar unos 25 30 minutos desde cero poniendo todos los parámetros las isos tenés que conseguir o pagarlas o si tenés alguna copia de seguridad donde tenemos las copias de seguridad de lion y de la 10.4 que venía en cd cuando lo hicimos en cd demora la compactera tiene un tema esto es de dvd por lo general se jodían por lo general se jodían se complicaban habría que se desarmó pero se trató de limpiar se hizo todo pero a veces le no le para botear si no tenés pendrive que es lo más práctico usas uno de los puertos de que pones una externa y listo no hay problema se puede hacer desde ahí lo hemos hecho en un en el caso desde ahí cuando cargamos tire pero demora casi una hora son dos dos dvd demora demora su buen tiempo así que la verdad es espectacular para su época para su época usted me dice bueno hoy por hoy si si ya se hoy por hoy a ver yo con esta voy a estoy haciendo notas para bandas eh o sea laburando en wordpress podes ver con la última versión youtube en alta calidad si alta calidad al rato va a sentir un ruido los ventiladores pero bueno algo tiene que tener verdad que más puede usar cosas online el spotify que puede llegar a usar y tiene un problema si usted lo tiene vinculado con facebook que no lo deja porque da una ventana que no está ver bueno si vos te acordás y lo podés poner la cuenta el facebook anda el que no anda es el sky el facebook si el sky no por lo menos la versión que yo probé que era la versión 6.06 que es el archivo dmg si no me equivoco bueno esto usted tiene un precio yo le voy a tirar el precio que tenía desde aquel entonces usted le puede poner esta placa modem miren modem bueno modem viejo le estoy diciendo bueno esta esta notebook pro que usted ve acá sale salía salía perdóneme en el año 2006 si tú eras máquina del tiempo cómo viajaría bueno en realidad viajaría sabiendo todos los resultados de loterías deportes y todas 2.799 dólares esto salía 2.790 dólares así que era un precio un precio más que importante más que importante pero hay un tema lo que hablamos el otro día cuando apple era apple la competencia la competencia o se agarraba la competencia de la notebook está bien no eran tan caras como estas seguramente pero tampoco tenían estas cosas que hoy por hoy vos podás usar una de estas máquinas la podás usar no vas a tener la red 5.8 5 de wifi pero tener la 2.4 y anda bien se mueve bien podés tener el tema del cargador el cargador con el coso imantado para su época era una nave espacial era algo ahora lo sacaron muchachos lo tenés lo tenés ahí con este con el cargador está el cargador original está todo está bien la persona que lo tenés tenía muy bien cuidado no tiene ni un raspón no tiene nada de nada y la verdad anda anda y anda y anda y anda y anda el sonido es espectacular vean la pantalla lo que es 17 pulgadas era cuando Apple era Apple ustedes me dirán no bueno si pero hoy por hoy tenés muchísimas máquinas notebook hablamos notebook que tienen un hardware igual a casi la mitad de precio casi la mitad de precio en esta época no había muchas de competencia que le pusieran plantar cara a esta tremenda bestia y esto sí que es una bestia y además el peso no era muy portátil que digamos porque pesaba 3 kilos y medio o sea era para la persona con el peso que tenía era para la persona que tuviera un vehículo porque si yo me la traje del laburo y me la llevo y todos los días voy a terminar con la espalda fisurada con una ruptura en una de las vértebras porque pesa 3 kilos 400 más el cargador más que alguna otra cosita no vamos casi a 4 kilos así que la portabilidad más o menos pero estamos hablando de una pantalla de 17 pulgadas fíjese que atrás tenemos una de 24 o sea estándar a la de hoy en una máquina del 2006 así que bueno nada más si el vídeo te gustó dale like suscríbete dale a la tiki 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 de la escena del demonio malditos bastardos nos vemos en otro lugar en otra misma batidora y por el mismo vaticana fua me voy a seguir jugando con esto a ver qué más podemos seguir haciendo con este que vamos a mostrar qué se puede hacer con mac 10.7.5 año 2019 pero eso en otro vídeo nos vemos adiós